En España, los accidentes de tráfico durante la jornada laboral suponen un gasto de 2.000 millones al año. Casi el 70% de ellos se producen al ir o al regresar del trabajo. 249 personas fallecieron el pasado año en nuestro país en este tipo de siniestros. Días laborables a las 8 de la mañana, meses con poca luz y más yendo a trabajar que volviendo. Sobre todo si el trabajador no tiene una situación laboral estable. Aquellos trabajadores que tienen una antigüedad menor en la empresa, tienen mucha más probabilidad de sufrir un accidente. Si hay flexibilidad para salir del trabajo, debe de haber, sobre todo en las grandes ciudades, flexibilidad para entrar a trabajar. Son los dos ejes fundamentales, estabilidad de contrato, flexibilidad de horarios. Tienes a lo mejor un horario de llegada a las 8 de la mañana, son las 7 y algo, no llegas, no llegas, pero tampoco puedes hacer nada, en un atasco tampoco puedes hacer nada. La media de desplazamientos en España para ir a trabajar es de 30 minutos, 50 kilómetros. En Madrid donde más, 36 minutos. Mucho, mucho, mucho influye el tipo de vida que llevamos, el exceso laboral en general. El hombre sufre el triple de accidentes de tráfico mientras trabaja que la mujer, sobre todo con el aumento de la venta online. Pues las jornadas laborales que a veces son muchas, has mucho tiempo trabajando, entonces yo creo que se debe más a eso, ¿me entiendo? ¿A ti te llaman por teléfono a veces cuando vas conduciendo de otra empresa o de otra empresa? Bueno, ¿para qué te va a mentir? Sí. En España se producen al año 600.000 accidentes laborales, el 10% son de tráfico, esto es 190 al día. La mitad de los españoles va en su coche a trabajar y solo el 4% usa la moto. Con un 4% de uso de la motocicleta se produce uno de cada cuatro accidentes. Seis veces más de lo que estadísticamente le correspondería.